Antes de que nos olviden, desde el demo fue una rola muy, muy, muy intensa. Este, me acuerdo cuando estábamos haciendo los demos en Coyoacán, la disquera nos pedía, no nos, no nos, no nos, este, limitaban en nada, pero nos pedían, decir, bueno, pues quiero saber en qué voy a invertir mi lana, ¿no? O sea, ¿qué, qué rolas me vas a hacer? O sea, entonces nos metíamos y hacíamos unos demos antes de, antes de meternos a producir como para que tuvieran ellos idea. Desde ahí esa rola fue como muy, muy fuerte. De alguna manera es una canción generacional, ¿no? Es precisamente el parteaguas que se dio de la generación anterior a nosotros que no podía hacer las cosas. No sabemos si otra vez va a haber censura o se va a prohibir esto o se va a poder dejar de hacerlo a nivel de industria, pero en este momento lo estamos haciendo y mientras lo estamos haciendo es una propuesta real, este, mágica, contundente y aquí estamos para, para decirlo. Obviamente se le pueden dar un millón de interpretaciones porque, bueno, así son las canciones de Saúl, es un poco parte de su, de su chiste o de su gracia, es que pues uno los puede acomodar a su experiencia. Como una situación de ser primero inmortal y después morir. Venía el 2 de octubre, pero luego vi a mi hermana que llegó muy asustada, llorando. Mi mamá la abrazó y luego a mi papá corriendo a la gente. Es como algo muy, muy, muy extraño, muy feo. Y ese recuerdo se va automáticamente muchos años después y compongo Antes de que nos olviden. Empiezo a escribir y escribir y escribir y salió en 10 minutos. Y de ahí la frase que antes de que nos olviden haremos historia. El alma no tiene la culpa, no andaremos de rodillas. Esta canción, a ti raza, toda la raza que está allá arriba, es igual de importante que la raza que está aquí abajo. Obviamente los lados con el centro, lo mismo. Eso se llama unidad. Hoy raza somos uno. No hay clases sociales, no hay discriminación. Somos uno. Allá afuera es un desmadre y están hechos unos pendejos. Pero aquí, aquí, estás logrando algo bien cabrón, que es la unidad. ¿Por qué comentamos esto? Porque esto nos va a llevar a un cambio bien cabrón antes de que nos olviden. ¡Gracias! 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 Aunque tú me olvides, te pondré en una tarde de la luz. En cada alma pondré tu nombre Y cuidaré de tu alma En cada alma pondré tu alma